Hola, bienvenidos un día más, un viernes más a vuestro canal de pesca y lo que no es pesca. Hoy vamos a hacer el reto de las spinnerbaites. A ver cuál es la que gana. Si no queréis perder un vídeo que va a estar, como siempre, súper interesante, a comer. Top a Big Bed, Separate It. Shop It For Profit. Acabo de ir a saltar a un petal, aquí vamos a ver si se acaba. Está de adelante y saltando. Es la madre que me parió. Está de punta. Bueno, aquí tenéis un reto, spinning contra casting y un reto de colores de spinnerbait y modelos. Vamos a ver cuál es la que gana. Estamos aquí, vamos a echar un ratito pescando y solo vamos a pescar con spinnerbait. En la caña de spinning vamos a poner una spinnerbait quantum, pequeñita, con una pala y con flecos más cortos. Y en la otra una spinnerbait comprada de Aliexpress, con los flecos más largos, blanca y con doble pala. A ver quién gana. Vamos allá. Vamos a comenzar con la de spinning. Nos queda poco tiempo de luz, a ver si sacamos algo. Esta es más pesada, para hacer lances más largos. A ver si sacamos algo. A ver si sacamos algo. Vamos a comenzar con el rodo. Vamos a empezar. Descindiendo la capilla, se terminó, se mascotó la capilla, y se agarre a mucho más corto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo está el agua. El agua está bastante caliente. Solo con tocarlo ya se nota. ¡Ah, cago en Dios! Me ha escapado. Ahí he tenido una buena picada. Me ha pegado vuelta a la cuchadilla. Bueno, por lo menos parece que funcionan. Vamos a ver si vuelvo a atacar ahí. Bueno, como veis, la Quantum, aparte de ser un poco más compacta, tener aquí el giro para que no se te vaya la línea y tener solo una pala, la hace el lance mucho más limpio. Que en el otro modelo que os vamos a enseñar ahora y lo vamos a explicar. Los flecos son mucho más cortos y lo hace un señuelo mucho más compacto. Mira el lance. Al final el peso es mayor. Y la aerodinámica es mejor porque solo tiene una pala. Ahora vamos a probar con esta spinner. Como os he dicho, es del Aliexpress. Y, bueno, una cosa que no me gusta es que tiene esto abierto. No tiene aquí ni una goma ni nada. Como veis, tiene doble pala y es un poco más largo los flecos. Lo que le va a hacer un poco más resistencia a la hora de lanzar. Vamos a probar. No se lanza mal, pero lo que os digo, la caída no es tan limpia como la otra cucharilla, la otra spinnerbait. Lo que le va a hacer. Lo que le va a hacer es que hay mareos agua. Lo que vuelve a hacer es muy Bilderra Extra y, bueno. Lo que sé. Chau, lo muy bien. Chau. Chau. ¡Qué bueno! Los pines va ahí, un tarugo. Vamos a poner ahí. ¡Qué bueno! Bueno, lo habéis visto solo con spinnerbait. Bueno, la spinnerbait ya sabéis muchos que os hemos hecho un vídeo arriba. Os dejamos el enlace en el que os explicamos cómo utilizar este tipo de señuelos. En este caso hemos cogido uno blanco llamativo porque el fondo está un poco oscuro. Y a ver si tenemos suerte. Vale. Bueno, pues ya hemos acabado. Son las ocho. Ya tenemos las cañas metidas en el male cero. Y bueno, como habéis podido ver, la ganadora ha sido la spinnerbait blanca con doble pala y en la caña de casting, en este caso. Y bueno, no podemos decir que es mejor spinner o es peor, pero nos llevamos algo claro, que no hace falta tampoco gastarnos mucho dinero para conseguir capturas. En este caso era una spinnerbait de bajo coste, pero de calidad buena. Y la otra era una quantum. El color era muy diferente. La morfología era muy diferente. Pero bueno, como habéis visto, ha habido una ganadora. Ha sacado un pez de un tamaño bastante considerable. Yo le calculo que tenía más de un kilo. Y hemos estado pescando desde las seis y media hasta las ocho. Ha sido una hora y media. Solo hemos ido con esas dos cañas y esos dos señuelos. Y bueno, es lo que ha dado el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado darle like, suscribiros y como siempre nos vemos por el agua o por el monte.